Díganme, ¿eso no es falta de sensibilidad con lo que está pasando? Un lamentable suceso que continúa en investigación sucedió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las autoridades manifestaron que las suspensiones continuarán hasta el 20 de noviembre, ya que tienen que garantizar la seguridad de los pasajeros. Estoy viendo que en momentos tan delicados como lo que está viviendo actualmente el país con respecto a este avión accidentado, a dos bomberos fallecidos, es que veo en redes sociales gente desesperada por tratar de conseguir un vuelo porque tiene una reunión importante con sus amigos, porque el sábado se les escapa de las manos y tienen que salir por la noche. Magali Medina alzó su voz de protesta ya que muchos influencers o público en general se quejó de la suspensión de vuelos y se justificaron diciendo que tenían que visitar a sus amistades. Díganme, ¿eso no es falta de sensibilidad con lo que está pasando? ¿Con las familias que sí realmente tienen razones poderosas como para retornar al país o salir del país, que tienen un familiar enfermo, que tienen a alguien grave en casa, que sí necesitarían una aeronave para poder llegar a su destino? Por favor, hay que parar con esto, es falta de sensibilidad. Magali Medina dejó en claro su punto de vista ante lo sucedido. Recordemos que dos bomberos ya no se encuentran con nosotros y uno está en cuidados intensivos. Hay que tener un poco de empatía con el sufrimiento ajeno. Y por lo menos, si quieren hacer ese tipo de comentarios, háganlos en casa, no en las redes sociales. Por otro lado, en la mayoría de los casos, muchos pasajeros varados revelaron que no tenían cómo cubrir su estadía en Lima, tras la suspensión de vuelos. Por ello, hicieron un llamado a las aerolíneas a que cubran los gastos. Díganme, ¿eso no es falta de sensibilidad con lo que está pasando? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break por YouTube.